vamos a pasar si le parece bien a nuestra queridísima mesa con nuestras queridas nerds que hoy nos va a acompañar precisamente pues Renata Turrent, Elisa Rudines, Ingrid Turgueyes y hoy tenemos un invitadaso el maxi abogado Federico Anaya Gallardo pues colocando temas ahí, colocando temas que bien valía la pena, Federico pues se clavó en la mesa que tuvimos precisamente la semana pasada y me estuvo escribiendo y oye qué buena mesa y fue unos ángulos y análisis buenísimos, así que esperemos que se incorpore en unos minutos más, por lo pronto le voy dando la más cordial bienvenida, ya se encuentra por ahí Elisa Godínez, Ingrid Turgueyes y Renata Turrent, muy buenos días compañeras bienvenidas. Hola, buenos días compañeras Ernesto y a todo el auditorio, que guste estar por acá y ya vemos acá conectándose a Federico. Hola, buenos días. Se asoma ahí el maxi abogado que le vamos a pedir que si puede bajar eso, eso. Buenos días a todos, todas. Gracias, buenos días, pues buenos días mi querido maxi abogado Federico Anaya, cómo estás? Bien, gracias por recibirme en esta mesa, tan admirada. Pues bueno, pues las compañeras también contentas, de hecho hay algunas que hasta les caes requete bien, este, así que bueno, pues contentos y contentas de que esté Federico aquí con nosotros y nosotras y déjenme iniciar precisamente retomando un poco de lo que platicábamos con Federico y Federico señalaba hace varios señalamientos de los temas que abordamos el día de la semana pasada con respecto de pues el evento que fue en el campo militar número uno en donde el secretario de la defensa nacional pues pronunció un discurso que pues lastimó la susceptibilidad y la memoria de varias de las familias que estaban ahí víctimas de la guerra sucia y señalaba precisamente Federico Ingrid Turgueyes decía casi al final de la mesa que contrario a Chile en México y en Colombia no hay corte claro entre la violencia del pasado y la violencia del presente. Ella tiene razón en el sentido de que los ejercicios de memoria histórica no se pueden hacer de la mano del opresor. Mucha más razón tiene cuando afirma que el ejército tiene que someterse y entregar información y que tiene que haber una justicia simbólica pero cómo lograr cómo lograr cualquiera de esas cosas si la guerra sucia la ganó ese ejército y el régimen en ese aspecto esencial no ha cambiado precisamente porque no hay corte claro como en Chile o en Argentina. En Argentina la dictadura perdió la guerra de las Malvinas y se cayó. En Chile el dictador el dictador se puso a referéndum y perdió pero en México no hay equivalente y la victoria electoral de 2018 no tuvo que ver esencialmente con ese tema. Ese es parte del planteamiento de uno de los planteamientos que hacía Federico Anaya a quien le doy la palabra. Federico si quieres comentar o ahondar más al respecto. Solamente una cuestión de lo que acabas de platicar ahorita con Michael Chamberlain no es que en la transición mexicana la democracia que ha durado décadas se nos haya olvidado reformar las fuerzas armadas no no se nos olvidó simplemente nunca ha estado en la agenda. Este de hecho una de las cosas que a mí me espantaba más en la elección del año 2000 Movimiento Ciudadano por la Democracia una gran organización formada por organizaciones muchas ellas de base o de acompañamiento a campesinos y trabajadores y se organizaron entrevistas con los candidatos y cuando Fox llegó a la entrevista a mí me tocó preguntarle qué pensaba hacer en caso de ganar la presidencia porque de regalo si usted gana la presidencia se convierte en comandante supremo de las fuerzas armadas que es otro cargo no es un cargo electo y Fox no supo qué contestar dijo que había pedido hablar con el secretario de la defensa dijo que él va a respetar pero realmente no estaba en la agenda ahora lo que sí es interesante es que el único candidato y luego presidente electo que sí ha dicho algo de la agenda fue precisamente López Obrador pero dijo una cosa muy complicada que ya se nos olvidó sigue siendo parte de el plan nacional de seguridad pública y es un diagnóstico tremendo diciendo México no necesita fuerzas armadas porque una fuerza armada convencional no sirve para la defensa internacional y el único este potencial enemigo que tiene México es los Estados Unidos respetar más bien resistirse a los Estados Unidos este con fuerzas convencionales es imposible por lo tanto el DN1 el plan de defensa nacional 1 es irnos todos a la guerrilla es aceptar una realidad geopolítica y luego resistir dos el DN2 es el único plan que realmente se ha aplicado todo el tiempo es la guerra sucia pero también es la guerra contra los cristeros también es el control de la rebelión gasquista que aunque ustedes no lo crean hubo una rebelión campesina en los años 50 en varias partes del país comandada o pretendidamente comandada por el general gasca este etcétera pero no lo hemos vuelto a discutir salvo López Obrador que dijo como para lo único que ha servido el ejército es para reprimir al pueblo lo que necesitamos es una fuerza de seguridad pública lo que está diciendo López Obrador sin embargo es una cosa que ofendió muchísimo a los militares porque coincide desde la izquierda y desde abajo con una posición tremendamente conservadora e imperial de eeuu que es que latinoamérica no necesita ejércitos latinoamérica necesita fuerzas de policía ahora esta coincidencia no es que estén del mismo lado hoy precisamente acaba de hacer el presidente una gran defensa del este del embajador que en salazar es significa que están del mismo lado exactamente no significa que por varias razones distintas están diciendo lo mismo ahora el ejército no quiere convertirse en policía el gran debate es en qué secretaría tiene que estar la guardia nacional este y obviamente la defensa nacional prefiere que esté con ellos pero alguien debería estar haciendo el argumento a favor de la secretaría de seguridad ciudadana nadie lo está haciendo sólo tremendo qué significa eso que adentro del gabinete del ejército que es la fuerza armada más tradicional va ganando el debate este ahora cómo puedes evitar que lo ganen este yo siempre he dicho que este presidente es un presidente débil precisamente porque es un presidente democrático no tiene divisiones y no tiene grupos guerrilleros que lo apoyen tampoco tiene organizaciones intermedias de hecho las iglesias que son las organizaciones intermedias más fuertes normalmente siempre están pichicateando cualquier apoyo ahora si esa es la circunstancia yo diría una última cosa en respecto de la mesa de la semana pasada que tuvieron ustedes y que me encantó no hubo errores hubo lo único que podía hacerse y me puedo imaginar que tal vez no o sea no hubo errores en el evento te refieres en la ceremonia a ver si vas a la casa de la defensa que es el campo militar número uno obviamente la defensa decide quién se sienta no el presidente y eso es una de las cosas precisamente por eso dice la introducción que dice no es una decisión del presidente es una decisión del ejército o sea ahora eso no es una decisión del comandante supremo de las fuerzas armadas porque salvo el último comandante supremo efectivo que tuvo este ejército que se llama general lazaro cardenas del río ningún otro de los licenciados ha tenido realmente el cargo de facto ese es el problema ya que ahí está tu respuesta a la pregunta la semana pasada la de Ernesto que decía quién le es leal a quién estoy de acuerdo con Federico creo que estás de acuerdo con Federico estoy de acuerdo con Federico sí en qué bueno en todo pero en específico lo que digo ahorita que es en realidad no había mucho que es un poco se me vinieron encima a mí en el chat la semana pasada pero es un poco lo que yo trata de decir solamente que Federico es mucho más elocuente que yo que era una negociación en realidad o sea es lo que se me lo el evento fue con todos sus errores que coinciden ni siquiera es un error sino fue una negociación lo que vimos y eso es lo mejor a lo que pudimos llegar y que por lo tanto nuestra mirada por supuesto se debe criticar se tiene que analizar y yo estoy feliz de que se siga hablando del tema pero que no podemos quedarnos en eso sino tratar de entender que de voltear a ver qué es lo que va a pasar con la comisión hacia adelante en específico a mí me interesa ver qué va a pasar con la ley de memoria para que esto pueda continuar de manera transaccional y la segunda es empezar a pensar cómo esta comisión qué elecciones de esta comisión nos pueden servir para empezar entender los daños de la guerra contra el narcotráfico que es otra lógica no de 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 crímenes de del de estado distinta a lo que el periodo que investiga la comisión pero que mucho de lo que se de lo que está haciendo la comisión se puede empezar a aprender analizar y en su caso replicar para el periodo que le sigue después del del 90 en específico o con un acento en la guerra contra el narcotráfico esa parte sin tener que esperar 30 años y después empezar a pensar ah vamos a una comisión de la guerra contra el narco perdón que me metí no no bueno maravilloso y métanse todo lo que quieran y aprovechen que aquí está el maxi abogado y lléguenle ahí con unas preguntas también este elisa elisa godines quieres comentar algo al respecto no bueno yo es esencialmente más bien estoy de acuerdo con lo que plantea federico esto último específico de cuánto margen así lo entiendo yo no cuánto margen pudo haber tenido el presidente considerando que el evento era en el en el campo militar número uno etcétera yo sí creo que digamos fue un error y lo dije y creo que sí es un error en el sentido de que pudieron haber incluso en esa negociación cuidado un poco más las formas yo no yo no digo que el ejército no tuviera ningún tipo de protagonismo ese día no pero sí sí me pareció un poco fuera de lugar el tono que usó el general Luis Crescencio Sandoval no pero bueno es lo que es y yo incluso como lo dije la semana pasada creo que el evento mismo es 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 bueno es digamos es un una buena señal que haya sucedido aún con esos esas dificultades y esos errores y que espero que sea el principio y no el fin en sí mismo no sea que al principio de un proceso que nos lleve a la pues a la construcción de una política de la memoria y por supuesto y sobre todo y más importante a un asunto de justicia ahora eso es lo que diría con respecto a eso y bueno nada más planteo dejo sobre la mesa lo que una una manera de acotar porque leí con atención lo que escribió Federico y también esencialmente estoy de acuerdo Federico me cita digamos de lo que dije en el programa anterior y no no me voy a quejar por eso para nada sino nada más una precisión en el sentido de que yo mencioné que incluso había quien decía que el término guerra sucia no era preciso que había habría que nombrarlo como terrorismo de estado eso es una discusión muy rica por supuesto pero nada más aclarar que yo en lo personal no tengo una preferencia si acaso lo quedó un sentido contrario la vez pasada no yo creo que ese es parte incluso del debate o sea es la discusión está abierta y en tanto proceso histórico la cómo se van construyendo y cómo se van definiendo los conceptos pues también es parte del asunto y en ese sentido estoy de acuerdo en que es importante nombrar la palabra guerra porque eso implicaría el reconocimiento de esta de este conflicto real que hubo entre las disidencias que decidieron luchar por vía de las armas contra o el estado en contra de ellas no entonces yo creo que eso sí es importante y bueno nada más lo dejo ahí como como en gracias gracias mi querida Elisa Ingrid Turquelles y bueno yo sí hola muy buena columna Federico me gustó bastante no estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que lo que han planteado acá tengo otra visión desde un país que ha luchado contra el ejército permanentemente por violación a los derechos humanos yo creo que hay situaciones en las que uno puede negociar con el ejército y hay situaciones en las que no recordemos que el ejército siempre tiene que estar sometido al poder civil y si no es una situación tremendamente preocupante y hay que pensarlo y hay que ver cómo se puede retomar eso porque las fuerzas del ejército si actúan de manera autónoma eso generalmente puede ocasionar cosas que son tan graves como un golpe de estado yo sé que no necesariamente estamos en esa situación pero pero claro yo lo he visto no esta autonomía del ejército de hecho ayer estaba viendo que en México en general en los últimos bueno desde siempre nunca un presidente ha removido a un miembro del ejército de la Secretaría de Seguridad de Defensa antes de que termine su periodo y y por qué lo hace y también hay otra cosa interesante porque los presidentes siempre han presentado ternas con los miembros elegidos cierto para que el ejército sea quien determine de esa terna o de ese no necesariamente bueno ahí me corregirá Federico pero en el fondo no es una designación como designarías a cualquier secretaría cierto como que tienes que de alguna manera tener como la el que el ejército esté de acuerdo llegar a un acuerdo con ellos para tú designar al secretario no no es como cualquier otra secretaría común y corriente y eso porque ocurre ocurre por esta este temor cierto esta cosa de no confrontar al ejército de no ponerlo debajo de la de la autoridad civil es decir bueno te respeto entonces en quien designe no me atrevo nunca a sacar ningún secretario antes de que termine su periodo tampoco no y por ejemplo lo que ocurrió ahora en el en este evento desastroso a mí me parece terrible lo que ocurrió no en este evento me parece que lo que ocurrió es precisamente eso un temor de no imponerse por sobre el ejército aquí el comandante supremo de la fuerza arma es el presidente por constitución y quien debería haber determinado qué personas tenían que ir a ese lugar o que tendría que haber sentado las bases de cómo se iba a hacer ese ejercicio de memoria tendría que haber sido el presidente y esa falsa de falta de fuerza no en este tema a mí me preocupa lo encuentro tremendamente negativo no de que un ejercicio de memoria de una situación tan terrible de violación a los derechos humanos se siga escuchando lo que el ejército tiene al respecto que decir que siempre su 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 versión no como muy lavadora imagen además lo que yo le escuché al menos en en el discurso de no bueno nosotros cumplíamos órdenes hay víctimas también en el ejército y yo creo que en estos temas hay que ser súper claro esto es una guerra sucia la denominan yo no estoy de acuerdo con esa definición porque en una guerra y dos ejércitos y se supone que estamos en semi igualdad de situación acá hay un ejército del estado represor de movimientos de guerrilla y movimientos sociales recordemos los movimientos estudiantiles que también fueron reprimidos los movimientos campesinos que también fueron reprimidos y hay una ilegalidad en esa guerra y por eso no se le puede llamar como tal guerra no porque la ilegalidad está en que el ejército no cumple la ley al torturar al desaparecer al tirar a la gente digamos en estos vuelos de la muerte al mar no o sea este tipo de cosas son bastante ilegales y por lo tanto es difícil denominarlo como una guerra propiamente tal más bien a mí me parece que es un terrorismo de estado y dado eso quien debe definir la narrativa de esta situación histórica es precisamente las víctimas junto con el presidente que sería fantástico que estuviera también en esa misma narrativa jamás el ejército entonces darle voz al ejército para que ellos interpreten esta situación a su medida que pongan a sus víctimas que pongan un monumento a los caídos me parece terrible porque estamos hablando de la historia del país no y cómo va a quedar esto como asentado en en las bases de lo que vamos a seguir después tenemos que hacer el ejercicio de memoria de la guerra de calderón va a llegar el momento que tengamos que ver qué es lo que hizo el ejército después de que calderón decretara la guerra contra el narcotráfico en qué está involucrado y ese ejercicio de memoria lo vamos a tener que hacer tarde o temprano es lo que ocurrió en colombia colombia tiene el proceso de la violencia que es una guerra cierto de guerrillas después tiene la guerra de guerrillas propiamente tal donde están las FARC donde están los paramilitares donde está el estado y hoy en día están haciendo ese ejercicio de memoria entonces eventualmente esa guerra del narcotráfico cuando ya pasa el tiempo vamos a tener que mirar para atrás y decir bueno y qué cuál fue el que hizo el ejército en ese tiempo son responsables de qué digamos pertinentes también los comentarios perdón gracias 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 elisa gracias renata en cierta forma sí perdón en cierta forma esperemos que lo que se está haciendo este sexenio con con ayotzinapa sea justo adelantarnos a eso no y que y que caigan responsables creo que digo ahí veremos qué sucede con con personajes como como cien fuegos no que tiene que tiene que dar la cara por lo que sucedió en ayotzinapa rendir claro totalmente no y está en una está el gobierno de renata ahí hay un problema ahí se me permite nada más tantito me parece que es una es una información pertinente y que pasó de noche pasó de noche porque yo me la encontré la nota así por accidente no por búsqueda y es una nota que se publicó el lunes 4 de julio este de 2011 y que curiosamente apareció apenas este y es esta que dice matar a la última esposa de lucio cabañas y si fueras tan amable de ponerla ahí a cuadro por una nota de héctor briseño y sergio campo el que dice hombres armados dieron muerte a balazos ayer al mediodía a isabel ayala nava de 54 años última esposa del guerrillero lucio cabañas barrientos a quien conoció cuando ella tenía 13 años de edad en noviembre de 2000 de 1973 en la comunidad santa rosa en la sierra de coyuca de benítez y fue madre de su única hija micaela cabañas ayala bueno esta esta nota lo la traigo también a cuenta precisamente por ese discurso histórico y si quieres ya regresamos leonardo ese discurso histórico que me parece que dio micaela y que recoge y recoge muchísimo pues los comentarios precisamente el discurso que dio micaela y esta suerte de indignación y preocupación ahorita que señalaba también ingrid federico porque bueno yo lo único que voy a comentar al respecto de lo que comentaste es que yo no comparto ni siquiera tan tan de cerca o tan de lejos no comparto un presidente tan débil como el que estás colocando ahorita y que él no tiene no podía hacer nada dices no es un error es lo que se podía y si el presidente tuviera un posicionamiento un poco más fuerte en defensa de las familias pues uno pues mejor no haces el no haces el evento mínimamente pues dices bueno si me si tú secretario de la defensa vas a echar un discurso de esta naturaleza pues mejor no hacemos mejor no hacemos nada no este y eso también en el entendido y en el conocimiento que tengo de cómo es el vínculo de mandatarios con secretarios de la defensa y con una institución como la castrense que pues tengo algunos años también estudiándola y no creo necesariamente que funcione así como pues no podía hacer nada y y así fue y eso es lo que se podía nada más quería comentar eso federico yo quisiera ser tan optimista como tú este yo creo honestamente que un presidente democrático es siempre débil porque hay cosas más permanentes a ver ingrid nos dijo una cosa que no estamos conscientes prácticamente ningún país civilizado e incluso entre los no civilizados también se aplica los secretarios equivalentes a la defensa nacional son tan fuertes no solamente es que no los quiten simplemente se nombran y duran seis años ahorita que lo voy pensando aparte son longevos ya son bastante grandes pero no se mueren en el carro y nadie los toca posterior no 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 peor peor desde mil novecientos setenta y seis gracias al escándalo sin fuegos nos enteramos que hay un decreto un acuerdo presidencial publicado en diario oficial que convierte al secretario de la defensa saliente automáticamente en asesor del entrante y ojo ese detalle que lo discutimos en rompeviento este ya no volvió a tocarlo nadie en la prensa entonces yo sigo con la duda de si el acuerdo sigue vigente porque aparte de todo la defensa legal de cien fuegos la llevaron abogados de la secretaria de la defensa nacional porque el señor es asesor en ejercicio entonces este es muchísimo más complicado el entramado y tiene que ver yo creo hoy en día mucho más con la tradición que con la realidad les explico en mil novecientos sesenta si lópez mateos se hubiera acordado que algún día fue vasconcelista que lo era y hubiera deseado enfrentarse al ejército de alguna manera ojo nunca lo deseo estaban completamente de acuerdo pero si lo hubiera deseado hacer no habría podido porque el ejército aparte de los más o menos cien mil hombres en armas que tenía tenía más o menos doscientos mil campesinos armados en todo el territorio y ese era el territorio el control territorial verdadero y esa es una gran diferencia es una a mí me parece muy interesante que hagamos la comparación con el resto de latino américa porque en el caso chileno y argentino nunca hubo un movimiento que socializara las armas a un nivel en que el ejército tuviera control territorial efectivo o sea al final de cuentas la cosa siempre terminaba en pueblo contra fuerzas armadas en cambio en méxico es el pueblo armado convertido en fuerza armada que luego elimina a sus enemigos lo cual por otro lado no es malo tengo la triste sospecha de que los que estamos sentados en esta mesa si estuviéramos vestidos más a la viejita y en blanco y negro todos apoyaríamos a mi general calles en contra de la pretensión de la iglesia de mantener un co gobierno con el gobierno de la república este y por lo tanto estaríamos en contra de la insurrección cristera y por lo tanto estaríamos a favor de que los campesinos armados y los generales de la revolución estuvieran combatiendo con ellos y eso es un problema ético grave ya o sea regresemos a nuestra época porque entonces significa que hay fuerzas armadas buenas y malas las buenas son las que vienen del pueblo y las malas son las que no ahora este ejército que tenemos ahorita viene del pueblo no hace mucho tiempo que el ejército mexicano perdió la conexión popular este de hecho abandonaron el cuerpo de guardias rurales y ya no tienen el control de territorio y eso que era el otro comentario que yo tenía a la mesa de la semana pasada de ustedes es lo que hace distinta la guerra sucia de la guerra contra el narco la guerra sucia es el momento en que méxico finalmente se alineó con el resto de latinoamérica y tienes al ejército peleando en contra de su pueblo y por eso es que los guerrilleros con tanto orgullo aunque hayan sido derrotados dicen fuimos a la guerra y la perdieron ahora el problema es que el ejército salió también muy herido y el la gran herida que tuvo es el corte ya no tiene más relación ni confianza con el campesinado y en el momento en que pierde al campesinado armado por más que hayan sido mauseritos y m1s etcétera era campesinado armado que le proveía de inteligencia que le da redes de información etcétera en ese momento pierde el control del territorio y los vacíos se llenan de que se llenaron digan que en yucatán son gente aburrida y se llenaron con instituciones más o menos modernas pero creo que lo que terminó pasando en muchas otras partes de la república con el crimen organizado ocupando esos espacios es otra cosa y entonces la guerra de calderón es distinta porque ahí tienes ya a un ejército que lo único que le queda hacer es fuerza de policía aunque no le guste pero es lo que está haciendo y si es una fuerza entrenada para matar para combatir al enemigo y destruirlo y por lo tanto su letalidad es altísima pero es otra es otro fenómeno no hay un razonamiento político detrás la pregunta es en medio del desbarajuste que acabo yo de decir que puedes hacer y nada más un último detalle para que Ingrid termine de espantarse la primera vez que los secretarios almirante y general pisaron la cámara de diputados fue con el debate de la guardia nacional en dos mil 19 18 19 a principios de 19 nunca lo habían hecho jamás habían ido a entrevistarse con los legisladores y para quedar bien este el hermano de Chucho Ortega diputado del PRB hizo una pregunta capciosa y enchilada diciendo ustedes aceptarían que hubiera una mujer al frente de la secretaria de la defensa y el general secretario le contestó ustedes son quienes deciden la ley orgánica del ejército la prueba del congreso si ustedes cambian la ley la ley dice que tiene que ser un varón y tiene que ser este un general si ustedes cambian la ley nosotros tenemos que obedecer una diputada de morena a ley de a la vez que es clara y radical y es buenísimo se acerca conmigo al final de la discusión este me dice oye oíste eso podemos hacerlo y yo pues sí y lo más interesante de todo es que en una vez hasta los obedecen porque porque pero el problema el problema es que no lo hacen porque seguimos pensando que puede haber un golpe de estado y ojo también por cierto hay otro misterio gracias Ernesto hace 20 años en un librito que nos obligó a estudiar el ejército este descubrí un detalle en méxico también hubo golpes de estado lo que pasa es que como esta es una federación de ave veras nuestros golpes de estado no fueron a nivel nacional pero tuvimos nuestra colección de gobernadores militares exactamente en los estados donde se había perdido el control de las relaciones sociales entonces también méxico pasó su etapa de golpes de estado y ojo eso es una cosa bien interesante termino nada más con colombia en colombia tú tienes un ejército popular que aunque no venció al ejército colombiano si fue capaz de quitarle por lo menos la mitad del control territorial y quedaron empatados ese es el contexto de los tratados de paz en centroamérica y también de la justicia transicional colombiana que es la otra cosa en la que no estoy de acuerdo con michael tú no puedes tener justicia transicional si no tienes por lo menos abajados a los dos combatientes en colombia se puede porque ni las farc ni el ejército colombiano podían controlarse mutuamente y en medio de su guerra aparte surgió otro ejército que son las este autodefensas entonces ya tienes tres ejércitos en el territorio y ninguno puede controlar todo el territorio todo el país este por lo tanto lo lógico es ponerte de acuerdo y negociar una transición de justicia donde todo mundo va a pagar una pedacito de sus crímenes aunque no todos tendremos que hacer una mesa también invitando a michael y hablando exacto y ahí el problema es que en méxico no pasó nada de eso es ese libraco es el libraco fue en el que por un lado hubo gente que estaba trabajando como ernesto diciéndonos qué está haciendo el ejército realmente en chiapas cómo funciona y luego ponernos a trabajar qué es lo que había pasado y un detalle no sabemos quiénes son en una vez capaz de que hasta si les ordenamos hacer las cosas las obedecen pero este gato es muy famoso y nadie quiere ponerle el cascabel ese es el problema bueno por ahí las veía así que de pronto le hacían así alguien quiere añadir algo al respecto de lo que está señalando federico o quieren que pasemos al siguiente tema compañeras ok vamos a pasar al siguiente tema este nos va a dar para muchísimo muchísimo así que pues ya estaremos abordando más este tema y habrá que incorporar también en algún momento y que hagamos una mesa un poquito más larga a michael para hablar precisamente al respecto hay dentro de los temas que estábamos hablando pues era este que era el dulce que les comentaba ayer a las compañeras yo hasta palomitas me fui a comprar ahí para ver estos vídeos de el compañero alito alejandro moreno el presidente del partido revolucionario institucional que ups está en apuros está en apuros este señor también que también es legislador no solamente es dirigente del partido revolucionario institucional y que pareciera que está pues se ha convertido en un sarcoma que tal vez termine de autodestruir al partido revolucionario institucional ya lo veremos pero hay un vídeo que tenemos precisamente de este cateo que se ordenó en su casa en su domicilio e inmediatamente después vamos a pasarles un videíto cortito de declaraciones que está haciendo que hizo el presidente del revolucionario institucional esto todo el día de ayer vamos a escucharlo es i i i i i i i i i Es increíble que públicamente la gobernadora de manera cínica e ilegal diga que mientras un juez no la notifique con un amparo ella seguirá sacando audios ilegales, información calumniosa, dolosa que no solo pone en riesgo mi honra, no solo pone en riesgo a mi familia, la vida personal porque públicamente hemos recibido amenazas de muerte desde esa autoridad por ello ha quedado claro que la gobernadora se burla públicamente del poder judicial y eso no lo podemos permitir Elisa, yo sé que estás consternada porque le están manchando la honra y la integridad para ser presidente del Revolucionario Institucional hasta roja te pusiste, mira nada más, ¿qué decir al respecto, Elisa? No, bueno, yo sigo pensando que este señor tiene las horas contadas como presidente del PRI o sea, lo extraño es que nadie haya reaccionado más, ¿no? O sea, están allí, digamos, no sé si son constitutivas de, aquí está el abogado y nos dirá mejor como para poder proceder en contra suya, ya tiene ahí abiertas algunas causas pero bueno, que siga empeñado en seguir siendo el presidente del PRI me sorprende mucho es decir, yo no sé si el propio PRI tenga manera de llevar a cabo un proceso para removerlo porque creo que el PRI de por sí está en crisis, viene de una alianza con el PAN y con el PRD pues que ha sido bastante poco exitosa y lo que le queda al PRI en el futuro inmediato es intentar mantener a la gubernatura del Estado de México y de Coahuila pero por lo visto y por lo que está ocurriendo, pues se ve difícil, ¿no? Entonces el PRI, al menos una ala del PRI, pues sí debería de estar preocupada no el ala que es disciplinada, que siempre existe, ¿no? que por lo visto todavía sale ayer acompañándolo en su conferencia y todo esto, ¿no? Pero sí me parece que, bueno, sorprende que siga, ¿no? Ahora, creo que Alito está estirando la liga, pues está jalando mucho las cosas y lo que digo, me sorprende que no se haya reventado la liga porque, pues, está usando su cargo para defenderse más que para, digamos, para defender a su partido y demás, ¿no? Él está pertrechado allí, defendiéndose él de las acusaciones que se le hacen a él, que no son pocas, ¿no? Y los videos y toda esta información que ha salido, pues ha sido contundente en términos de que ha mostrado que Alito es un delincuentazo, ¿no? O sea, es un delincuentazo porque es un extorsionador, es un evasor fiscal, ¿no? Ha manejado el dinero de las campañas de manera muy opaca, por no decir de manera criminal, ¿no? Lava dinero, acumula propiedades de formas bastante extrañas, ¿no? Y, bueno, pues, yo pienso que su tiempo está contado, pero, pues, no sé, habrá que ver. El PRI siempre es muy sorprendente en algunos sentidos. Y, bueno, aunque el presidente dijo hoy en la mañana, ¿no? En la mañanera dijo que él no estaba de acuerdo con este tipo de situaciones como los cateos, porque es como un poco exhibir a la gente en su intimidad. O sea, no lo dijo de esa manera, pero es un poco... Y que es una forma que se ha usado en contra también de otros personajes. No sé, mencionó el caso de Evo Morales y algunos otros, y que entonces eso casi casi no se vale, ¿no? Pues yo ahí no estoy de acuerdo con el presidente. Yo creo que estuvo bien que se mostrara, en algún sentido, pues los lujos con los que vive este personaje, ¿no? Bueno, basta ver, además del mal gusto de su baño, por más que sea carísimo, pues, ¿de dónde sale ese dinero, no? O sea, ¿quién puede tener una mansión de 100 millones, así como si nada? Y además, bueno, pues, considerando toda esta información que está saliendo a la luz, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con este personaje, a ver si es cierto que pronto se va, ¿no? Pero por lo visto está de pronóstico reservado. Pues dice, gracias Elisa, dice Yvette Dima, dice, el alito con esas casas y nosotros apenas podemos con un crédito fobiste que lejos de bajar sube más y estos politipillos con esas propiedades, pues sí, porque es algo que además normalizamos en el país, se normalizó estas enormes fortunas, pues a costa de millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué decir Ingrid Urgeyes? ¿Qué decir del Partido Revolucionario Institucional con este presidente que tiene ahorita, es prácticamente crónica de una muerte finalmente anunciada? ¿O no hay que dar por muerto a este dinosaurio que tiene la capacidad de autoregenerarse? A mí me parece estupendo que Alito siga ahí, porque mientras más tiempo dure, más se deteriora el PRI, cosa que a todos nos gusta mucho ver, ¿cierto? Entonces, por mí que se quede, por mí que se quede todo el tiempo que pueda. Mira, en realidad me parece que este show mediático de Ingrid romperle la casa, ¿no? Como con un, podrían haber contratado a un cerrajero, ya, o sea, me parece que es un show, claramente, con un tronco prácticamente, así como romper la puerta, mostrar el baño, que era obvio que el baño o la casa iban a ser así, súper apoteósica. Claro, es un show que tiene por objeto, por supuesto, pegarle al PRI. Es bien interesante que el PRI haya querido continuar con Alito después de todo lo que ha ido ocurriendo, porque, ¿no? Peor para ellos, o sea, yo la última vez que estaban discutiendo, que en el fondo lo reafirmaron en el cargo, yo dije, mira, qué interesante, porque no sé si les conviene tener esta figura pública en este momento, porque es obvio que hay más audios, es obvio que hay más cosas que no sabemos y que se van a ir desenterrando en estos Martes del Jaguar, que yo no me los pierdo, ¿ah? Con palomitas y todo, los veo todos los martes, acá en la casa lo vemos, porque, no, pues está genial, además que también es un show, ¿no? Como se presenta. Yo esta cosa de que el presidente diga, mira, a mí me parece que esto no corresponde, o sea, yo no le creo, yo creo que están jugando al policía bueno, policía malo aquí, por supuesto que esto está con la venia del presidente, o sea, hay que pensar también que quien está llevando el caso es Renato Sales, que fue subprocurador del presidente cuando estuvo a cargo de la ciudad, es obvio que esto está conversado de alguna manera entre Laida y el presidente, por lo tanto esto de que él aparezca en la mañana diciendo oye, esto no corresponde, es lógico, es su rol, lo tiene que hacer, pero yo pienso que en el fondo está todo conversado y pactado, pero independiente de todo esto y de que el PRI se está desprestigiando con esta figura, que como te digo es un delincuentazo, igual que muchos, porque también no es monopolio de alito esto en ningún caso, es cosa de levantarla al fondo y vamos a ver que del partido que sea nos van a salir cierto, mira, ni pensar la cantidad de pecados y cosas porque esto es lavado para las elecciones, una práctica común de todos los partidos, etc., o sea, la realidad de cómo funciona esto en el país es que, bueno, alito simplemente es un símbolo de la corrupción que ha imperado siempre, sobre todo en el PRI, en este partido cuasi dictadura, pero bien dices Ernesto, yo la verdad que darlo por muerto difícil, yo creo que es un partido que lleva tantos años, me parece muy muy difícil que uno lo extermine, puede parecer como que en este momento están en decadencia, pero la verdad que eso no significa necesariamente que el partido vaya a desaparecer, ni mucho menos, así que la verdad es un buen show, se disfruta, agradecemos todos el espectáculo, pero la verdad que más que eso no, se va a ir a dar una gira internacional, yo creo que se va a escapar, si me preguntan, se va a ir para que no lo agarren, ¿no? Pienso yo. Y si es que hubo... Debate, pero estoy en desacuerdo con Elisa y con Ingrid, pero... A ver, a ver. No, no sé si iba, ya he interrumpido yo mucho. Hay tiro, hay tiro, bien, bien. No, es un pequeño matiz, nada más. Yo, bueno, dos cosas, yo sí estoy de acuerdo con el presidente, sí estoy de acuerdo con lo que dice el presidente hoy, de que no considera que es correcta la manera, a pesar de que, y aquí sí no me atrevo yo a decirlo, porque está Federico y que nos diga si es correcto o no, pero entiendo que la ley te permite entrar de esa manera si tocas y no te abren, etcétera, lo que a mí me parece innecesario, inapropiado, es pues toda la grabación. Y yo sí le creo al presidente, o sea, más allá de que es un gran comunicador y que haya hecho... No, en esto, en esto. No, en que genuina, o sea, que es algo, que es una respuesta genuina que considera innecesario e incorrecta la exposición de la manera en la que vive. Yo, la verdad es que estuve de acuerdo con él en la mañanera, con el presidente, y considero que no hay... O sea, entiendo porque aparte es muy fácil, nos pasa un poco como con Trump, ¿no? Es muy fácil estar como, ¡ay, qué bueno que enseñen su baño horrible! Pero creo que eso abre la puerta a que más adelante se enseñe la casa de quien sea del otro lado, como dijo el presidente, lo que pasó con Evo, ¿no? Además con muchos comentarios muy clasistas, y que eso, en ese momento, estemos nosotros y nosotras en contra. Entonces, creo que me pareció congruente. Eso, por un lado. Lo segundo, estoy de acuerdo con Ingrid en que yo tampoco estoy segura que debemos dar por muerto al PRI, pero en donde no estoy de acuerdo es que esto le convenga, que la presencia de Alito o la permanencia de Alito Moreno sea conveniente para que por lo menos se siga disolviendo el poder del PRI. Yo, a mí sí me asusta, y tal vez estoy mal, pero a mí sí me asusta ver la decadencia de la oposición y que esta decadencia termine en una radicalización como la que vimos con Alito Moreno con su disparate de las armas y que eso sí le apele a la gente, ¿no? Es eso, ese es mi miedo de empezar a ver a la oposición de verdad no dar una, tropezarse, tropezarse y tropezarse una vez más y que entonces se den cuenta que radicalizar su discurso pueda empezar a configurar un apoyo popular como sucedió, digo, como ha sucedido en muchos países. Y nada más para cerrar, a mí hay dos cosas que creo que son interesantes para ahondar, pues sería, digo, toda una mesa, pero nada más para dejarlas por acá. La primera es el papel de la estrategia mediática de Laida Sanzores, que ya lo mencionaron mis compañeras. Es fantástica, de verdad que después de la mañanera es un ejercicio de comunicación popular fantástico, ¿no? O sea, y puedes estar de acuerdo o no con la estrategia política que está haciendo, pero como mecanismo de, o como estrategia de comunicación, después de las mañaneras que dejan a todo mundo paralizado porque las mañaneras, repito, bueno, igualmente, ¿no? Te pueden o no gustar, pero son un gran ejercicio de comunicación política que revolucionó la manera en la que se hace y se comunica la política, pues Laida encuentra otra forma de comunicar y que es complicado, ¿no? Con un personaje tan fuerte comunicativamente como es López Obrador. Y el segundo tema que me gustaría a mí nada más dejar en la mesa para cerrar es, creo que es muy interesante ver las rupturas internas del PRIAN. Por un lado, el papel de la oposición económica, que ya vimos el golpe por atrás que le dio X González a Lito el 6 de junio, luego lo de las elecciones que le saca su investigación, que además parecía más el Cisen ahí que tenía su carpeta lista. La respuesta del PRI, de todos los exdirigentes, es de exigirle a Lito que se fuera. Y, por supuesto, la respuesta de Lito, que ya mencionaba yo, que es, me radicalizo y empiezo a decir disparates peligrosos, creo yo, ¿cómo vamos a armarnos a todos? Y digo peligrosos porque no es el único personaje que lo está diciendo. Esto de vamos a armar a las familias para afrontar la inseguridad. Lo dicen otros personajes del PRI, lo que pasa es que son un poco menos brutos, y entonces lo dicen con un poquito de azúcar. En específico me refiero a De la Madrid, que trae esta consigna que es, no me voy a acordar, pero el que la hace la paga, el que la hace la paga. Y esa es su consigna presidencial, ¿no? Que es, con De la Madrid están construyendo a ese juniorcito, personaje que le parece guapo a los fifís. Y entonces trae esa consigna del que la hace la paga que regresa a la estrategia calderonista que a mí me da muchísimo miedo, y es por eso que yo con la oposición, pues sí me da miedo que se radicalice para poder encontrar un nicho de calderonistas, en realidad, ¿no? Que hoy ya no tienen esa fuerza política en el PAN o en el calderonato, en el calderonismo del PAN, pero que sí se podrían reconfigurar en alguno de sus frenas, pero sí de manera más organizada. Gracias, gracias, mi querida Renata. Federico Anaya, se nos acaba el tiempo, tic-tac, tic-tac. ¿Con qué cierras, Federico? Una ocasión. Primero, gracias por permitirme oír las opiniones. Y sobre este tema que están ustedes comentando, yo insistiría en otro de los aspectos de la muy democrática debilidad de López Obrador. Cuando López Obrador estaba en Tabasco, en los años 70, director del INI, o delegado del INI, allá, uno de los mecanismos que aprovechó para hacer concientización fue el teatro indígena y campesino. Y cuando haces teatro indígena y campesino, una de las cosas más interesantes es que repartes los roles entre no actores, entre los miembros de la comunidad, y luego los sueltas para que improvise. Es una técnica muy de principios del siglo XX, muy soviética, muy de la vanguardia, pero también muy popular. Pero aparte tiene una ventaja. El director no tiene que estarse preocupando de que todo el mundo haga las cosas exactamente. Y tengo la impresión de que en una federación realmente existente donde los pleitos campechanos específicos contra alitos son tremebundos, o sea, eso explica por qué hay una estrategia de comunicación de la AIDA. O sea, ella necesita relegitimizarse todo el tiempo en Campeche. ¿Por qué, Renato, la cuestión de abogados, todo se hizo de acuerdo con la ley, incluso el varias veces llamar a la puerta para que les abran, esperar a que no les abran, y luego rompes, rompes porque hay el riesgo, si es que hay algo de crimen organizado, pudiera ser que el cerrajero le metan un balazo. Entonces, uno prefiere el ariete. Y ahí estaba presente el procurador Renato Sales, en otros de los videos se nota. Entonces, todo se hace bien. Ahora, no creo que se hayan puesto de acuerdo. Yo creo que el director del Teatro Indígena Campesino a nivel nacional ha dejado que la nueva élite campechana organice su parte de la obra y los deja florecer. A veces no salen tan bien las cosas. Las broncas que ha tenido Cuitláhuac en Veracruz son una muestra de eso. La derrota que nadie ha terminado de entrarle a discutir bien de Morena en Coahuila. Ojo, Coahuila tiene un sistema electoral rarísimo en el cual casi no hay manera de ganar para la izquierda. O sea, o es PRI o es PAN o es una mezcla de los dos, etcétera. México es una federación real. Ese es mi punto. Y entonces el presidente deja hacer las cosas y tal vez la debilidad de todos los demás partidos excepto Morena ahorita es que todos los partidos son regionales. Ojo, y Morena no es un partido fraccionalizado por regiones por obra y gracia de que ahorita tiene la presidencia. Pero también está fraccionado, ¿no? No, está. Ese es mi punto. Si no tuviera la presidencia de la república, Morena tendería igual que los otros partidos a volverse un partido organizado estado por estado con distintas formulaciones y campos. Y eso significa, o sea, López Obrador nos cae muy bien porque es un presidente muy popular, muy legítimo y en ese sentido comanda mucha fuerza. Pero mi opinión es que realmente eso no significa poder efectivo a la hora de la verdad. entonces su manera de administrar el poquito poder que tiene es muy efectiva. Deja hacer, deja que los otros se improvisen, en general le tiene más confianza a los que están más cercanos a él ideológicamente, pero, pero, no los puede controlar. Este, y eso es complicado cuando te enfrentas a los grupos permanentes de poder, que era nuestro tema al principio de la mesa, pero que también fue un tema que puso Ernesto muy enojado en los últimos días cuando se enfrenta con el empresariado. Porque esos otros también están ahí todo el tiempo. Esos no cambian. Este, o sea, ganamos el gobierno y hemos ganado muchos gobiernos de los estados, pero eso no significa que hayamos ganado el poder. ¿Cómo lograr eso es lo que le toca a la siguiente vuelta? Ya, gracias, gracias Federico. Elisa y Renata e Ingrid, pues se nos acaba el tiempo, así que si está bien para ustedes, un minuto para una reflexión final. Elisa, ¿con qué cerrarías? Ay, no sé, pues siempre me cuesta trabajo y se quejan en la mesa, en el chat, porque luego dice que no hicimos las cosas de manera clara y contundente, pero es que yo me quedo pensando un montón de cosas. Solamente voy a decir esto públicamente, que me quedo reflexionando en esta idea que ha mencionado Federico en esta ocasión, acerca un poco, así lo entiendo yo, tal vez lo estoy interpretando mal, de que AMLO, este presidente, no tiene todo el poder. Y bueno, ciertamente es que es difícil pensar que alguien tenga todo el poder, pero yo no lo veo, digamos, con tan poco margen. Nada más, eso es lo que digo y me interesa la idea porque me parece muy sugerente, aunque no coincida. Ya. Ya, gracias, gracias, mi querida Elisa. Renata, ¿con qué cierras? Bueno, yo ya me iba a aventar así mi prep, porque traía el tema de dos bocas que, y ahí lo traía preparado y lo iba a leer, pero no me va a dar tiempo. Entonces, mejor voy a tocar lo que dice Elisa y Federico del poder de AMLO, que alguien decía, algún amigo mío o nuestro decía que con AMLO pasa algo muy similar, muy curioso en cuanto al poder. Con el resto de los presidentes, conforme se acerca el final de su gestión, van perdiendo y perdiendo poder y es como el papel de baño, ya cuando van llegando, en este caso al 24, pues se va más rápido el poder. Pero, en el caso de AMLO, y uff, ya se me van a venir más encima en el chat de lo que ya me andan hasta insultando ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero no me importa. Bueno, ahí me andan a mí sí, porque los insultos los bloqueamos. No, bueno, insultitos, pues, la miscona, pero la verdad no me importa, no pasa nada, nos insultan peor en otros lados. Pero, en realidad, creo que estoy de acuerdo, lo que decía este compañero nuestro, que es amigo del ICA y mío, que con AMLO sucede algo diferente que el resto de los presidentes, pues con AMLO su autoridad moral ha logrado que ese poder no solo se mantenga, sino que incluso pueda ir acumulando cierto poder conforme se acerca el 24. Entonces, pasa un poco el sentido contrario. Yo no estoy segura si sea cierto que acumule poder, pero sí estoy de acuerdo en esa parte de que la autoridad moral que tiene AMLO y, por supuesto, el apoyo popular le permite no ir perdiendo poder rumbo al 24, por lo menos no tan rápido como lo vemos con otros presidentes. Ya, gracias, gracias, mi querida Renata. No, y ya saben, en este chat, usted que nos está escuchando, puede disentir de nosotras y nosotros, pero le pedimos que no insulte y una característica que hemos logrado en este chat es que cuando alguien insulta, le pedimos que no lo haga y si reincide, entonces lo bloqueamos y le bloqueamos el acceso a este chat. Podemos tener divergencias, pero nos tenemos que respetar y tiene que respetar a las compañeras y compañeros e incluso también a la misma gente del mismo chat se tienen que respetar y sin vulgaridades ni groserías ni insultos no es necesario, mejor argumente con inteligencia y ponga sus puntos y sus elementos y sobre eso podemos estar discutiendo. Pingrit, ¿con qué te despides? ¿Qué difícil cerrar esta mesa? No, mira, estuvo buenísima la intervención de Federico en esta mesa, yo agradezco realmente esta colaboración de rompeviento para ambas discusiones, siempre el tema histórico es tan importante porque en el fondo nos ayuda a entender ciertos procesos, me quedo con la mesa de los militares pendiente, ojalá tengamos una revancha ahí con más discusiones porque creo que es un tema importante y que por supuesto tiene que ver con lo que estamos hablando, el poder del presidente, cuál es el poder real en términos no solo del manejo de la federación sino que el vínculo que tiene con los militares y cómo hasta el momento al menos no se ha podido ver de que él pueda posicionarse en su lugar de máximo poder que debiese tener respecto de las fuerzas armadas así que creo que es un tema pendiente que podemos discutirlo de nuevo o no sé en alguna otra mesa y no, mil gracias a Federico por sus intervenciones tan súper buenas y nos sirven nos enriquecen la discusión y por favor no insulten a nadie en el chat yo no lo estoy viendo pero todas las opiniones son válidas gente por favor sí pues gracias gracias Ingrid y gracias también Federico por acompañarnos veo un comentario nada más dice Aquaman una premisa falsa democrática debilidad AMLO estimado Federico goza de plena confianza y todo el apoyo de los dueños del país no somos una democracia somos una representación y el dinero cuenta este de plena confianza de todo el apoyo de los dueños del país pues ojalá mi querido Aquaman si fuese tengo dudas con este comentario que estás haciendo y yo nada más cerraría pues volviendo a hacer esa pregunta que le hacía la semana pasada a Elisa ¿quién le es leal a quién es el presidente es el ejército es leal al presidente o el presidente le está siendo leal al ejército y si es lo que señalabas mi querido Federico que me da hasta temor de que tengas razón tú y no yo este que si es un presidente con una debilidad como la que expusiste pues entonces ¿para qué le das más y más poder y recursos a estas fuerzas armadas ¿no? este pensando no solamente en los que estamos sino en los que vienen precisamente y para no cerrar yo la mesa con un comentario en un minutito Federico si quieres añadir algo un detalle creo que tenemos que acordarnos todos que los asuntos militares son demasiado serios para dejárselos a los militares y en este país no hemos discutido con seriedad este tema jamás hay que encontrar este es un buen espacio hay que darle seguimiento chequen si el decreto de ex secretarios de la defensa son asesores sigue vigente o no sigue vigente ver que contesta la defensa nacional en transparencia cuando le preguntan no hay que quitar el dedo del renglón pero ante todo yo creo que también habría que ir al otro lado hasta abajo donde está el control territorial porque en una de esas lo que dijo López Obrador el 20 de noviembre de 2018 cuando presentó su plan de seguridad pública es cierto este país no necesita fuerzas armadas tiene a su pueblo para defenderse el día que hay un problema por lo tanto lo que necesita es una buena policía y eso no lo hemos discutido realmente ya pues mi querido Federico Ingrid Renata Elisa muchísimas muchísimas gracias ahí me pongo de acuerdo con ustedes vamos a hacer una mesa si les parece un especial de unas dos horas y abordemos el tema a profundidad ahí lo estaremos en otro horario fuera de momentum lo hacemos en perspectivas invitamos a Michael y armamos ahí una mesa a profundidad pero que sea en persona para que sea mejor el debate órale órale regresamos de acuerdo ya nos dio a todos covid así que ya que así es así es a ti ya te dio covid Federico no estoy seguro de la última vez que estuve tremblemente mal del estómago pero chan si ok pero a los demás ya entonces ya no te contagiarían si si yo la semana pasada toda la semana anduve con el bicho es encima afortunadamente pues ya ya salimos pues gracias gracias a todas y a todos y nos vemos la siguiente semana un fuerte abrazo ahí me comunico con ustedes y la armamos en vivo eso chau 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 Gracias por ver el video.